Hey pitito weis, bienvenidos un día más aquí a mi canal Estamos aquí, vamos a ver si conseguimos Hacer algo interesante Me voy directo Aunque justo debajo, no sé si me interesa más ir a esos O a estos, creo que voy a ir a este Concretamente, creo que estos de fuera Van a estar menos tocados que los del medio Oh, oh Dios, como coge este las cosas, Dios Vale, tenemos para atacar Tenemos, vale Vale Ni nada, nos vamos Me he quedado bubeado, vale Nos vamos, vamos a ver si conseguimos Encontrar algún cofrecito por allí Oh, espera Vale Vale, tenemos Equipación, aunque sea malufa Vale Vale, voy a por ese, ahora voy a por este Venga pitito Este es nuestro, este es nuestro Con mi espada de madera Te voy a reventar Chaval Vale, otro Alguien da más Vale Tenemos esto Uf, pensaba que alguien me había atacado Vale, tenemos pescadito Lo cual está muy bien Porque nos va a dar vitamina C Vale Venga, jodo Como están cayendo aquí la gente Vale, nosotros nos hemos llevado Por delante ya dos Espada de iron Esto sí Vale Bien Vale Solo nos faltaría un casquito Que a lo mejor lo tengo Pero no quiero perder el tiempo Mirando Vale, vale Como un poco de pescadito Venga Y tiramos para adelante Mira este, mira este, mira este Vamos Y aún tiene el valor atacarme Si va súper tocado Mira Pechera de iron Vale Y casco aunque sea de estos Me lo pongo Que algo ha de hacer Vale Mira casco de iron Y botas de iron Que no sé de que las tengo De iron Vale Y casco de iron Bien, vale, vale Vamos bien Vamos bien Tenemos flechas Tenemos flechas ¿Cuántas? 49 Bueno De sobras Vale Vamos para allí A ver si conseguimos ver a alguien Al que asesinar Quedamos 9 Ala, ala ¿Por qué tiene? Esta gente tiene hacks, tío Fíjate desde qué distancia Me puede atacar Eso Ah, estos tienen hacks, tío ¿Qué has comido a los hacks? Y después de estar haciendo una gran partida Y que un lagazo me tire cabeza abajo Pues vuelvo de nuevo aquí La verdad que me da bastante rabia Pero bueno A ver Vale, varita de corazón De esta Es la primera vez que juego a esto Voy a pillar Unos luckies de esto Una mierda de estas Para comida básicamente Vale, ya bajamos para abajo Porque así luego no gasto bloques en tonterías Vale Mira, pues bloques Bueno, tampoco está mal realmente El agua Que va Zofia, tío Dentro hay algún lucky Uno Vale, gallinas Bueno, pues nada Con esto hacemos esto Para bien Me tendría bien un cacharro de estos Venga Ahí Hacemos así Hacemos así Tenemos una mesa de crafteo La cual vamos a poner aquí mismo Y con esto nos hacemos Bueno, mejor se va así, ¿verdad? Vale La comida Ahora Nos vamos directos a construir ¿Dónde construimos? Pues no lo sé Porque está todo bastante, bastante lejos Creo que me conviene construir Hacia aquí No sé si hay gente Pero me da un poco igual Porque ahora mismo Yo creo que no le has dado tiempo A equiparse los arcos Y esas cosas Vale Fijaros que al principio De empezar a jugar esto A este A este Al 1.9 Tenía la sensación De que construía más rápido Pero creo A la larga que no Creo que construye absolutamente igual Mira Panes Que está muy bien Porque dan más energía Vale Bloques Que también está muy bien No es gran cosa Pero oye Un pico Eso sí que me gusta Un pico ¿Por dónde lo cojo el pico? Vale Vamos a dar la vuelta Por aquí Por aquí Por aquí Y Y Un arco por favor Oh Ven, ven, ven Que tú me vienes bien Que no tengo armadura Ven, 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 ven Ven Prefiero que me des algún golpe Vale Perfecto Madre mía Ahora sí que sí Vale Vamos a pillar unos bloques Y nos vamos a ir Os iba a decir Hacia el centro A ver Vamos a pasarnos De ahí a ahí Vale Es que así creamos conexiones Vale, sí Voy a hacerlo de aquí a aquí Porque así creo conexiones Vale Que luego para escapar O para Para lo que sea Nos van a venir Feten Uno más Vale Que así Me ahorro el que me tiren Perfecto Bueno, perfecto Es lo que tenemos Me gustaría más tener un hacha Pero de momento Vale Venga Venga Voy para allí Pero básicamente Porque he visto a uno Sí chaval Has cobrado más que yo ya Tú estás muerto Pero vamos Vamos Uf, uf Varitas de corazones Comida Comida Vale Y tenemos una Teníamos una espada de diamante Tío Me ha parecido verla Ah, qué rabia Bueno, pues tenemos Esto y esto Vale La varita Ahí Vale Vale, vale Bueno Aquí dentro Mira Mira, mira Esto es lo que yo necesito Uno Dos Tres Me voy a esconder aquí un poco Vale No tengo madera O sea que ahora mismo Voy a pillar cuatro Que por si acaso Yo que sé Vale Veamos que no viene nadie Por ningún Franco Vale Creo que no viene nadie Así que voy a aprovechar Voy a coger Un par de estos Y rápidamente Nos Nos hacemos aquí Un apaño grande Hacemos así Hacemos así Tenemos Esto casi Aquí me gusta más La pin La O así Hacemos así Ah Y con esto Y esto Y bueno Así Vale Vale, vale Venga ¿Dónde está la gente aquí? Ahora deberíamos crear conexiones Quedamos siete Vale Estos golpes que doy Al ordenador Y es que luego Esto se oye mucho Espero que podáis perdonármelo algún día Vale Pues mira Voy a ir hacia allí Y rezar Para que no me dé ningún lagazo Que da Y muchos Vale Tenemos Una de esta de De diamante Vamos a ver Más que nada Por si nos sale Mira Esto está bien Tenerlo a mano Porque en una de estas Pues le metes un cebollazo A uno que se caga Vale Voy a comer Ay señor Vale Mira Tenemos esta pechera Que aunque es mala Me nos da una piedra ¿A dónde está la gente tío? ¿Dónde están los camperos? Os voy a hacer una canción algún día ¿Dónde están los camperos? Míralo Aquí está el primero Lo voy a matar Porque lo veo Claro Voy a tirar un poco Para arriba Por si acaso Seguramente me tire Si tiene un arco Y yo coja después Y se lo meta por el Culardo Dos Tres Y adiós Muy bien Venga No sé lo que se estaría haciendo Pero ahora ya De poco le ha servido Vale Creamos aquí El puente Subidizo De estos Iba a decir Levadizo Realmente Pero bueno Subidizo También me vale Vale Ahí Esta flor Vale Perfecto Me han intentado Me han intentado tirar Me han intentado tirar un tiro De estos Tirar un tiro Oh macho Que limitado es mi lenguaje Vamos Vamos a ver Venga Damos la vuelta Y tiramos por ahí Venga A ver A ver Donde hay más gente Vale Veo a ese señor Eres bueno Tío Pero voy a por ti No tengo piedad Ole Que bueno este Si no vengo con un poco de tiento Me tira Si si Oh oh Voy a hacer como que tengo miedo Oh si que miedo tengo Pero te voy a meter tu espadito Por el culito Ay Pues si no tienes miedo Tampoco Si Pues yo me voy también Vale Otro menos Venga Quedamos cuatro Vale Vale Aquí no hay problema Aquí tampoco Bueno Vamos a comer Vale Quedamos cuatro Donde están Es En la pregunta Como ando de Realmente me podría hacer Pero bueno Nada me hace falta Iba a hacerme algo de diamante Pero bueno Para que Esto Será un agujero negro Enderpearl Madre mía Espérate Espérate que Pitito ha venido ¿Dónde está aquí la gente? Quedáis cuatro, chavales Mira, ahí veo uno Pero seguro que tiene que haber alguno más cerca Vale, mira, es por ese Gastaría la Ender Pearl Pero me parece un poco... Bueno, venga Ala, ¿qué me dices? Voy a intentar pasar sin nada Ya que he gastado la Ender Pearl Ahora me tirarán Y me harán la 13, 14 Vale, vale, venga Realmente, ahora mismo Tiene el tío todas las de ganar Por armadura, al menos por armadura Igual por otras razones Es un fracasado y un Paquetoni Vale Se está yendo Lo cual me indica que es un cagón Vale, quedamos tres Que he visto caer uno Yo no sé la gente cómo se tira Bueno, seguramente sea por los lagazos Que a mí también me pasa muy a menudo, eh No os creáis Hoy me decía un chaval ¿Qué? ¿Despremium? No sé qué Y yo le digo Lo digo así porque me quería ganar Digo, bueno, pues tampoco será cosa difícil Realmente porque yo soy un paquetillo En realidad Lo que pasa es que, bueno Pues de vez en cuando juego Me apetece jugar Y salen buenas partidas, vale ¿Dónde estará este tipo? Vale, míralo Me va a hacer como Oh, que no tengo nada No tengo nada, señor Vale Oh, me he quedado a las puertas A las puertas Me cago en la leche Bueno, no pasa nada ¡Gracias! La luz